Hola. Hola. ¿Cómo están? Estoy feliz de verte hoy. ¿Sabes qué animal es este? ¡Correcto! Es un perro. Perro. ¿Puedes decir perro? ¡Muy bien! Hoy vamos a cantar y aprender los animales en español. ¿Están listos? En la granja de mi tío, i-a-i-a-yo, hay un perro que hace uf, i-a-i-a-yo, con un uf aquí y un uf allá, uf aquí, uf allá, todos lados, uf, uf. En la granja de mi tío, i-a-i-a-yo, en la granja de mi tío, i-a-i-a-yo, hay un pato que hace cuac, i-a-i-a-yo, con un cuac aquí y un cuac allá, cuac aquí, cuac allá, todos lados, cuac, cuac. En la granja de mi tío, i-a-i-a-yo, puedes decir pato, pato. ¡Muy bien! En la granja de mi tío, i-a-i-a-yo, hay una vaca que hace muu, i-a-i-a-yo, con un muu aquí y un muu allá, muu aquí y un muu allá, todos lados, muu, muu, en la granja de mi tío, i-a-i-a-yo. Puedes decir vaca, vaca, vaca. ¡Muy bien! En la granja de mi tío, i-a-i-a-yo, hay un celo que hace, uic, 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 i-a-i-a-yo, con un uic aquí y un uic allá, uic aquí, uic allá, todos lados, uic, uic, en la granja de mi tío, i-a-i-a-yo. Puedes decir cerdo, cerdo. ¡Muy bien! En la granja de mi tío, i-a-i-a-yo, hay una vaca que hace muu, i-a-i-a-yo, con un muu aquí y un muu allá, muu aquí, muu allá, todos lados, muu, en la granja de mi tío, i-a-i-a-yo. Puedes decir oveja, oveja. ¡Muy bien! ¡Muy bien! es decir, gallo, gallo. ¡Muy bien! En la granidad de mi tío, I-I-I-I-O, hay una rana que hace rebe, 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 I-I-I-I-I-O, con rebe aquí y rebe allá, rebe y rebe allá, todos los rebe en la granidad de mi tío, I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- Hay un gato que hace miau, miau, iai, iai, cojo un miau aquí y un miau allá, miau aquí, miau allá, a todos lados, miau, miau en la graña del ritiro, iai, 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 ¿puedes decir gato, gato? Muy bien, gato. En la granja del ritiro, iai, iai, hay un caballo que hace nei, nei, iai, iai, con un nei aquí y un nei allá, nei aquí, nei allá, a todos lados, nei, nei, en la granja del ritiro, Ia, iai, iai, ¿puedes decir caballo, caballo? Muy bien. En la granja del ritiro, iai, iai, ¿puedes decir caballo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!